Soy Ana Boix, jefe de prensa de Onda España. Estamos en el Salón de Frankfurt, concretamente en el stand de Onda. Como principal novedad tenemos el Civic Tourer, que es la versión familiar del Civic 5 puertas que lanzamos en enero del año pasado. Este coche, el Civic Tourer, vendrá a España a principios de 2014. En principio con dos motorizaciones, el motor DS1.6 de la serie Air Dreams Technology y el motor de gasolina 1.8 disponible con transmisión manual y automática. El Civic Tourer es líder en su categoría en capacidad de maletero con 624 litros.